... Esta es una acción que, digamos, que nació de la necesidad de darle mayor protagonismo a las cabinas públicas que, digamos, es una tendencia mundial que va hacia la obsolescencia porque no tiene, con el surgimiento de la telefonía celular más que nada, va perdiendo utilidad. Nosotros quisimos darle un, digamos, resaltar la funcionalidad que puede tener para el pueblo, tener un plantel de cabinas públicas en el casco céntrico y en algunos lugares estratégicos y, bueno, en definitiva se trabajó sobre la posibilidad de darle al ciudadano y también al turista la posibilidad de hacer llamadas locales gratuitas, porque incluso hasta lo que resulta, digamos, bastante básico que es que la llamada, antiguamente la llamada se realizaba a través de una moneda, hoy hasta eso puede resultar una dificultad a la hora de comunicarse. Entonces, bueno, se implementó esta funcionalidad, este servicio que es de llamadas locales gratuitas de cualquiera de las cabinas públicas de Ecotesma y la verdad que se pensó, esto se pensó y se desarrolló ya desde el principio de año la implementación de la comunicación, el ploteo de las cabinas, como para que tanto el ciudadano como el turista lo pudiese observar desde su función de peatón, digamos, caminando. Tuvimos algunas dificultades, el volcán, la temporada de invierno, la humedad, como para hacer los ploteos en las cabinas, se demoró un poco ese aspecto, pero está ya en funcionamiento desde hace, ya lo venimos probando, estamos viendo el uso que le hace el ciudadano y, bueno, lo estamos comunicando formalmente ahora y, bueno, ha tenido la verdad que mucha aceptación, nosotros medimos la repercusión a veces en redes sociales, que es donde la gente se expresa con total libertad y ha tenido muy buena recepción, hemos recibido felicitaciones y demás porque lo ven como algo bastante positivo. ¿De cuántas cabinas estamos hablando aproximadamente? Tenemos, en este momento son 20 cabinas que hay en la red de telefonía pública, viene decreciendo este número, la verdad que por dos motivos, primero porque el desuso las vuelve obsoletas, el mantenimiento es alto, estamos en una zona donde el clima daña mucho la estructura de las cabinas que por una definición política de la cooperativa está respetando, digamos, la arquitectura y normalmente esto podría ser de otro material que fuese más duradero, pero no, es de madera como para ser más cálidas pero también eso implica mayor mantenimiento. Con ese aspecto no habría problema, lo que sí resulta una dificultad es el vandalismo recurrente que suelen sufrir y bueno, aquellas que se encuentran un poco alejadas de las que están ubicadas en lugares donde pueden tener una utilidad importante porque son más alejadas del casco céntrico reciben mucho vandalismo y una decisión que a veces cuesta tomar pero a veces hay que hacerlo es retirar la cabina porque no se usan y se dañan y es un gasto permanente volver a dejarlas en funcionamiento, en buen estado y sí hemos conservado las que creemos que tienen que estar porque se usan y porque se cuidan más. Incluso hemos evaluado la posibilidad de dar wifi gratuito en estos puntos pero es muy difícil la implementación porque lamentablemente nos rompen los vidrios rompen las luces, las puertas, los cables bueno, serán unos pocos pero el daño existe y duran una semana las reparaciones a veces y bueno, se complica bastante no lo hemos descartado seguiremos viendo que posibilidades hay de lograr alguna con algún recurso anti vandalismo poder lograr dar algún tipo de servicio similar nosotros estamos dando wifi libre en distintas plazas del pueblo para el vecino que pueda acceder el vecino y el turista que pueda acceder desde distintos puntos a internet tenemos nuestros recaudos en esos lugares como para poder proteger los dispositivos que brindan la señal pero bueno, en las cabinas públicas se nos complica porque desde abajo digamos, muy fácil acceso ¡Gracias!